Música Todos hemos sufrido y tan llenado Y pienso que te llené este rostro Que debes entender que no es pecado Este amor que sufrió y que lloró Que debes cerrar nuestros años Es para que ahora somos todos No importa que la gente no te quita No importa que la gente no te quita No importa que se mueran de los tiempos No importa que te dan a esas bandas No importa tu amor de todos los tiempos En menos dos mentiros para amar el amor No tiene que pasar un poco el dolor Nosotros hemos sufrido un calentado Y pienso que estás bien todos los tiempos Debes detener que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos celebrar nuestro pasado Nos va a ir después a volver a soñar No importa que la gente me divide No importa que se muerde tu emoción No importa que la gente me divide 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 Gracias por ver el video.